Y preparado, señoras y señores, lo mandó al hospital, 24 horas se aventó sin conocimiento a este muchacho. Ahí está en el cuarto, es el todo llamado el austero, de rancho en los zapitos. A este gallito viene por la revancha, viene con todo. ¡Prepare la ambulancia, la cruz roja, caigas en el alcohol! ¡Vámonos! Este guache va para grande, sabe hacerlo muy bien este gallito. Vamos a ver una buena, señoras y señores. ¡A buenos ahí! ¡Mirá la buena suerte, mirá la buena suerte! ¿Todo listo? Ahí se va subiendo, ahí está arriba ya. Listo, y cuando diga fuerza le abrimos la puerta. Y antes nada, ¡fuerta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho. Ya ahí está, ahora sí le quedó, ahora sí le quedó. ¡Que se vayan los paramédicos, que no vengan la ambulancia ni la cruz roja! ¡Que vengan los bomberos! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Ahí están, señoras y señores! ¡Vengan los bomberos! 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 ¡Gracias!